Bueno Cristina, a 8 y media de la mañana... ...hablato de la que se avecina... ...¿qué es lo que peor llevas de esos madrugones? ¿Yo qué peor llevo de estos madrugones? Pues directamente el madrugón... ...es que se puede llevar peor de un madrugón... ...pues cuando te suena el despertado... ...y dices, ostras, qué hora es... ...nooooh... ...la hora del despertado, ¿cuándo suena, cuándo suena? ¿Cuándo suena? ¿A qué hora te levantas todos los días? Hombre, todos los días... ...cuando tengo que venir aquí a primerita hora... ...pues a las, yo que sé, sobre las 5 y media, 6 de la mañana... ...más o menos. ¿Luego te sueles acostar pronto o eres de las que es trasnocha? No, no, yo no trasnocho nada... ...y menos cuando tenga que madrugar al día siguiente, no... ...yo estoy en el sobre a las 10, 10 y media, vamos... ...así de claro te lo digo. Bueno, eres casi una de las veteranas de la serie... ...tengo por este la segunda temporada... ...cuéntanos, ¿cómo has vivido esta evolución? Pues la verdad es que la he ido viviendo día a día... ...aquí, viniendo para acá... ...y bien, es que no te das cuenta... ...la verdad es que han pasado ahora, ahora en enero... ...creo que hace 8 años que estoy aquí... ...y por una parte me parece que hace muchísimo... ...mira, patrón y digo, ostras, hace un montón... ...pero por otro lado es como si no... ...como si hubiéramos empezado hace, yo que sé, una semana... ...yo que sé, es muy rara la sensación. ¿Y qué giro te gustaría, si te llegaran a elegir... ...qué giro le darías a tu personaje? Dirías, para la novena temporada me gustaría que le pasara esto. No lo sé, la verdad es que no lo había pensado... ...paso palabra, ¿otra pregunta? Venga, otra pregunta, vamos con las incorporaciones... ...de esta nueva temporada... ...¿cómo estás viviendo, por ejemplo, el hecho de que haya llegado Luis Merlo? Pues bien, coincidió con él poco, la verdad... ...a un par de secuencias, ha sido divertido... ...y bueno, bien, es que aquí rápidamente la gente cuando se incorpora... ...también parece que lleven ya aquí toda la vida... ...o sea que es muy rápido el que parezca que lleva más tiempo, es rápido. ¿Y con Miren también has tenido la oportunidad de trabajar? No, todavía no coincidió con ella, la verdad, ostras, es verdad, no coincidió con ella. Entonces, en tu personaje, ¿qué vamos a poder ver en las nuevas tramas? Pues vamos a poder ver más chándalos, más colores, y ya está... ...pues, es que no podemos adelantar mucho sobre las tramas que vamos a vivir los personajes... ...pero bueno, esta temporada, yo creo que cada temporada los guionistas se están yendo... ...cada vez más de la olla, entonces las tramas cada vez son más locas... ...y luego también ocurre una cosa, yo creo que es que quieras que no... ...la complicidad entre los personajes ya está muy creada... ...entonces, basta que uno diga una cosa para que los caretos del resto ya sean de... ...ya se te ve en la cara lo que opinas con respecto a lo que ha dicho el otro, ¿no? Entonces, esa complicidad entre los personajes yo creo que ya está tan creada... ...que entre las locuras de los guiones, más los caretos y la complicidad entre los personajes... ...es como lo que también le está dando una vida muy bestia... ...a lo que ocurre entre los vecinos de Montepinar, yo creo. Y personalmente, a nivel de actriz, ¿cómo vives el fenómeno fan de la serie? Pues como actriz lo vivo bien, porque eso significa que la serie va muy bien... ...que todo es bien, pero personalmente es donde a veces no lo llevo tan bien... ...porque claro, tengo los críos, muchas veces va en tu vida normal, tus niños... ...una foto, mira, voy con los niños que no puedes estar, sino tus hijos... ...tú los dejas de atender, si yo estoy merendando con ellos en un sitio... ...me tengo que estar levantando 15 veces a hacerme una foto... ...al final, cuando me tengo que ir, lo que me toca es pagar los churros, irme... ...y no he estado con mis hijos ni dos minutos, entonces... ...eso quizá, personalmente, es como lo llevo yo peor... ...pero como actriz lo llevo bien en el aspecto de que, ostras... ...eso significa que es que va muy bien. ¿Cuánta vida le queda a la que se avecina por delante? Así como una bruja, Lola, que es que te lo diga. Sí, sí, como bruja, como bitonisa. Yo no lo sé, pero bueno, yo creía que ya íbamos a terminar... ...pero parece que no, que quizá haya más temporada... ...no lo sé, yo creo que hasta que el público nos aguante... ...nosotros seguiremos aquí, digo yo.